Estoy aquí, ya en viaje de vuelta, me detuve un par de días en París, pero vine a Europa para estar presente en Niza, ayer y antes de ayer, durante la presentación de un estudio, el primer estudio que se hizo sobre el impacto de la diabetes en la visión. Cómo se trata, cómo lo conocen los pacientes, los impactos que puede tener la diabetes en la visión, qué hacen los médicos. Bueno, es la primera vez que se analizó en 41 países todos estos aspectos de un problema enorme y un impacto gravísimo en la visión que tiene la diabetes. Entonces se hizo una presentación con periodistas de todo el mundo, tuvimos la suerte de que nos invitaran, y estuvimos participando en esta ciudad que realmente estaba nunca más lejos de los terremotos del Pacífico, de los problemas que puede haber en otras partes del mundo. Allí no se notan. Es una ciudad en Niza, a orillas del Mediterráneo, con un mar azul turquesa, sin olas, que es como una pileta. Cielo azul, 300 días de sol por año, 500.000 habitantes, que se vuelven 2 millones cuando llega la época de verano. Aquí en Europa ahora están entrando en el otoño. Pero todo el mundo está muy tranquilo, caminando, corriendo al lado de la playa. Están a unos 40 minutos en colectivo de Mónaco. Así que imagínense el clima de absoluta tranquilidad y sin preocupaciones que se vive en esa ciudad, que es una pequeña joya en el Mediterráneo. Además, por su situación privilegiada, bueno, desde hace muchísimo fue un cruce de caminos para monarquía, personajes poderosos, vivieron allí el pintor Matiz, una diosa de la Belle Epoque, como la Bella Otero, y muchos personajes que eligieron esa ciudad especialmente para pasar los días después de su jubilación, o cuando ya querían estar tranquilos, porque este clima de perpetua primavera es, por supuesto, un atractivo enorme para quienes no quieren sufrir los fríos del norte de Europa. Bueno, dentro de ese clima así apacible y privilegiado, se realizó el Congreso Europeo de Retina, y dentro del Congreso Europeo, como parte de las actividades del Congreso Europeo de Retina, se dio a conocer este estudio sobre la retinopatía diabética, que es un problema de la diabetes, una complicación de la diabetes, que puede avanzar al edema macular, y si no se trata y no se controla, finalmente, en algunos pacientes, a la ceguera. Verdaderamente, un toque de atención, un alerta sobre el impacto de la diabetes en la visión. Y por eso hoy, en el programa, vamos a estar hablando con uno de los participantes, un especialista argentino, que estuvo en el Congreso y que nos cuenta qué opinó sobre este estudio y sobre este problema desde el punto de vista de la población argentina. Claro. Una descripción realmente muy jugosa y muy atrapante para todos los que estábamos escuchando, Nora, y con ganas de compartir un poco, por qué no, ese lugar tan paradisíaco. Así que, si te parece, ya comenzamos con la edición de Larcón. Cómo no. Un gran abrazo y ustedes me van guiando. Perfecto, Nora. Ahí estamos.